Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánimo, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánimo, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánimo, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánimo, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánimo, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánimo, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánico, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánico, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Yo soy la vista y el oído perfecto, yo soy sincronizando con mi esencia divina el cumplimiento de la voluntad del Creador. Yo soy uno con el Creador, manifestando amor, armonía y perfección hacia toda forma de vida. Esto es así y está cumplido en mí y en todos los seres de amor y de luz que sirven devotamente a la voluntad del Creador, que es perfecta, que es amor puro y magnánico, eterno y misericordioso, en la armonía, en la sanación y en la transmutación de todo lo erróneo, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con todos los que sirven al bien, al amor, a la paz. Esto está cumplido, esto es manifiesto en cada ser de luz evolucionando en este bendito planeta. Esto está decretado, cumplido y aceptado, conforme a la voluntad del Padre y a la ley del Padre, como el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén, amén, amén. Gracias, Padre.